... Nosotros hemos pedido que se reabra la nueva instancia de paritaria, pusimos esa fecha por el tema de que urge, ya que estamos ingresando a febrero, comienzan las clases, el ACMER tiene votado un no inicio de clases, excepto que haya una propuesta salarial la cual se ponga a consideración y satisfazca las necesidades que está planteando el sector docente. Bueno, estamos esperando la respuesta del gobierno, esperemos que exista la reunión y que en esa reunión no sea una reunión para dilatar absolutamente nada, sino que haya una propuesta salarial con porcentuales, los cuales deben estar dando una recuperación del salario, del poder adquisitivo. Hoy nosotros no vamos a arriesgar ningún porcentual porque el ACMER no lo ha resuelto, pero sí queremos volver a tener un salario que permita acceder a los bienes que debemos acceder cualquier trabajador, que es salud, vivienda, alimento, los elementos didácticos. Estamos expectantes, no ha habido ninguna respuesta hasta el momento de que acepten esta fecha. El gobierno debe cumplir con lo que solicitó, debe ser el primer responsable en cumplir. La paritaria se abrió un 6 de enero porque el gobernador en diciembre convocó apertura de paritarias salariales. Nosotros hemos participado, después hemos participado en mesas técnicas donde hemos discutido la conformación del salario, es decir que no estamos esperando que esperen un parámetro nacional, estamos esperando cuál es la propuesta salarial que nos va a hacer el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Lo que hubo que fue un bono en negro, que no fue para el conjunto, que no fue universal, que fue discriminatorio para los jubilados, no satisfizo en lo más mínimo a la demanda del ACMER. El ACMER ha insistido en que los montos deben ser en blanco, por eso planteamos un medio aguinaldo, lo cual no hemos conseguido hasta ahora, y bueno, en este momento urge que se ponga de altura la circunstancia, entendemos nosotros, el gobierno de la provincia de Entre Ríos esté convocando y que sea en ese ámbito paritario, si no, hay una propuesta salarial, entiendo, prácticamente fracasa la paritaria salarial en la provincia de Entre Ríos. Cuando haya una propuesta la vamos a poner a consideración de un congreso donde tienen representación todos los departamentos, todas las ciudades, y los docentes tienen sus asambleas en esos departamentos, no puedo anticipar ningún tipo de posición que va a tener el ACMER, eso lo va a resolver un congreso y lo sabe muy bien el gobierno, que nosotros vamos a poner a consideración lo que haya que poner a consideración. Si no hay nada para poner a consideración, bueno, estamos comunicando, ratificando, de que el ACMER, el último congreso en la ciudad de Gualeguay en diciembre, ha resuelto un no inicio del ciclo lectivo escolar 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!